¡Hola, hola mis scraperos y scraperas! ¿Cómo están? Yo soy Izzy y bueno, pues el día de hoy como pueden ver en el título del video vengo a mostrarles unas compritas pequeñitas que hice en varias partes, en varios tiempos entonces, bueno, son las últimas cositas que tengo si no han visto el último haul de compras que les mostré creo que fue en el mes de mayo, si no me equivoco de todos modos, si no lo han visto, por aquí se los voy a dejar en la descripción, en la cajita de información y bueno, como les digo son de varios lugares lo primero y como lo más sencillo, compré argollitas en Office Depot que les digo que siempre que voy a Office Depot fui específicamente a comprar opalina, la opalina que utilizo normalmente para trabajar muchos me han preguntado y es esta la que yo utilizo de 225 gramos, en esta ocasión esta, no sé, está como un poquito más brillosita que la que he comprado siempre dije igual me equivoqué y dice algo distinto, pero no, es la misma, no sé por qué cambió pero bueno, para sellar y para todos mis trabajos la verdad es que me funciona bastante bien es la que yo siempre compro y como les digo, siempre que voy procuro traerme unas argollitas de este tamaño porque son las que más utilizo y me encontré estas hojas para laminar que ya había visto yo que con la mink se puede laminar entonces dije bueno, pues igual por ahí me animo a hacer algún trabajito así en mi cado, laminado así que bueno, pues voy a probar a ver qué tal funciona y en una boutique que está también aquí en mi ciudad que es esta, se llama Shaza, creo que se pronuncia hay cositas, obviamente la mayoría son ropa y accesorios, bolsas, todo esto pero hay cositas así como que están metiendo cositas de oficinas y cositas de papelería bonita como se usa hoy y me encontré esta cajita de washi tapes vean qué bonita está y bueno, me gustó mucho porque trae dos washi tapes de camaritas y bueno, todos los demás washi creo que son bastante versátiles vienen de verano, de cupcakes muy coloridos, algunos muy blanquitos otros en negro me gustó la verdad bastante y creo que está súper bien me costó 149 son 2, 4, 6, 8, 10, 20 cintas aquí dice así que creo que 20 washi tapes por ese precio pues está súper bien me compré también ahí estos clips que vean qué bonitos están me gustaron muchísimo, así muy veraniegos y me compré también estos dos frasquitos de clips de sujetadores que están súper bonitos me encantó el color así como tipo rose gold como tipo cobre y además los frasquitos me parece que están súper bonitos y así como para tenerlos por ahí en modo decoración creo que se ven bastante bonitos en la tiendita del scrap tengo por aquí dos paquetitos que me llegaron siempre me ponen cuando es un paquete chiquito así como una hojita de papel de regalo o no, una hojita de papel no de que es papel de regalo sino que te lo mandan como de regalo ellos y me compré esta para bordar ya saben que esto yo lo utilizo muchísimo trae la palabra love trae un sobrecito un corazón una flor banners me gustó mucho porque creo que son elementos que van bastante bien la flecha y sé que estas cosas pues sí les saco bastante provecho sí las utilizo y compré este stencil para la mink para utilizarse con la pasta de la mink así que pues también es algo que me gusta mucho hacer me gusta mucho utilizar el foil con esta maquinita así que bueno vamos a probar esta se puede utilizar con este con este spray que este no me a mí en lo personal no me funciona esta partecita lo tuve que poner en otro botecito porque lo que es el spray no me funciona y con esta pintura reactiva y yo tengo también esta tinta para serigrafía reactiva que creo que también puede funcionar a mí la verdad es que yo no he encontrado alguna diferencia entre estas dos si ustedes saben exactamente cuál es la diferencia pues díganmelo porque yo las he usado y el resultado me parece el mismo así que bueno estas pues son para utilizarse con este stencil y también ahí mismo en la tiendita del scrap este otro papelito me mandaron tuvieron una venta de Tim Holtz yo la verdad es que no soy mucho de Tim Holtz pero este librito de palabras y de frases hace muchísimo tiempo que lo quería y pues siempre me parecía un poquito caro o prefería comprar otras cosas pero en esta ocasión pues lo vi dije tengo que tenerlo porque ya hace mucho que lo quería y les digo trae muchísimas palabritas que para la forma en la que yo hago scrap creo que me van a servir bastante bien y también me compré estas cadenitas dice cadenita de pelota que también hace mucho que he buscado por aquí y no he encontrado así que bueno pues la vi por ahí dije tiene que ser mía y estas cositas fueron de la tiendita del scrap tuve que ir rapidito a Estados Unidos así de un día para otro y realmente no íbamos a llegar a tiendas pero se dio la oportunidad de que lleguemos a comer se saltó lloviendo estábamos esperando a mi cuñado y dije mientras había un Tuesday Morning ahí en la plaza donde estábamos comiendo y dije pues voy rapidito en lo que llegan y me encontré algunas cositas traía 40 dólares en la bolsa era todo lo que traía en efectivo dije bueno lo que encuentre eso me voy a comprar o realmente no lo que encuentre sino algo que sienta que lo voy a usar que me guste que necesite y bueno me encontré este álbum de Teresa Collins esta carpetita que pues creo que todas estas carpetitas estos álbums sé que los voy a utilizar porque pues ya saben que es la forma en la que yo hago scrap y sé que le voy a sacar bastante provecho aparte vean es súper súper bonita y siento que para un álbum de viaje quedaría bastante bien me compré también este kit de Simple Stories que es de viaje que trae die cuts y trae tarjetitas en varias en varias medidas porque voy a hacer un álbum de mis vacaciones en Guadalajara y tengo una colección que ya se los había mostrado que es esta Travel Notes también de Simple Stories pero esta la utilicé para hacer un álbum de Scraperas Unidas de viaje muy bonito que si no lo han visto también se los voy a dejar aquí en la información y en la cajita descripción y esta colección me gustó mucho para ese proyecto pero sentía que no me iba a alcanzar con lo que me había sobrado de ese álbum por eso cuando vi esta vean los colores complementan bastante bien entonces creo que ya en combinación estas dos cositas pues ya voy a sacar un álbum perfectamente y creo que va a quedar bastante bien y me compré este álbum de 8.5 x 11 pulgadas porque el formato en el que estoy utilizando ahora para mi Scrap 2018 me gusta mucho porque saben que es la medida de álbums que suelo yo trabajar pero siento que probablemente ahorraría un poquito más de espacio y sería un poquito más fácil hacerlo en este formato no lo sé voy a probarlo este es de DCWB no creo que traiga protectores plásticos pero he visto unos de Recollections entonces bueno voy a probar tengo algunos álbums pendientes así que voy a probar esta medida a ver qué tal me funciona y pues estaba bastante barato estaba en $3.99 y creo que con esta etiqueta tenían un poquito de descuento aparte se me hizo bastante bonito compré también esta cinta que ya les había dicho hace mucho que quería comprar porque la quiero probar en acetato a ver si me funciona es de American Crafts y me encontré estas maderitas de camaritas que también estaban a $1.99 pero también con esta etiqueta creo tenían por ahí algún descuento así que esto también sé que lo voy a utilizar y algo que me encantó haber encontrado fue este blog de el planner que si ustedes han visto estos blogs son bastante caros pero pues la ventaja es que traen muchísimos stickers y en esta ocasión estos son de letras entonces creo que está genial porque pues traen muchísimas este muchísimas plantillas de varios colores y pues esto creo que es garantía de que lo vamos a utilizar por lo menos yo utilizo muchísimo los stickers de letras saben que los alfabetos los utilizo demasiado así que me vino súper bien y pues me lo traje y la última que esta dudaba si comprarla o no le dije bueno me voy a animar es esta herramienta la Frame Punch Board de We Are Memory Keepers que lo que hace son como marquitos en especial marcos Polaroid que es algo que también yo utilizo bastante en mis proyectos y dije bueno yo creo que me va a servir bien regularmente estos marquitos los hago o con la guillotina o con simplemente con la regla y el cúter dije bueno vamos a probar estaba 11.99 me pareció que estaba a buen precio así que pues también me traje esta herramienta y bueno por último y lo más lo más especial de lo que les quería mostrar el día de hoy es un paquetito que me llegó de muy lejos de Vicenta creo que es de España si no me equivoco si no corrígeme por aquí porque aquí está el paquete y dice Jaca Huesca no sé la verdad si sea de por allá según yo sí pero bueno este paquete ella me lo mandó aquí dice en el sobre desde el 7 de diciembre de 2017 por eso como ven son cositas de navidad y la verdad es que estábamos un poco preocupadas porque pensamos que ya no iba a llegar fueron diciembre fueron llegó este a mediados de junio entonces imagínense medio año pues ya decimos quién sabe qué pasó no va a llegar pero llegó y la verdad es que me encantó muchísimas gracias por hacer el esfuerzo por el gasto porque sé que es caro mandar paquetes desde allá y bueno pues ella me mandó primero aquí tengo tres popotitos estos de papel súper bonitos me mandó esta tarjetita vean está súper súper bonita me encanta bueno esta es la tarjetita aquí me escribe ella muchísimas gracias por lo que me dices este es el sobre donde venía la tarjeta me mandó esto que dice para colgar en el árbol que pues por obvias razones ya este el año pasado no lo pude hacer pero muy seguramente para este 2018 con el favor de Dios pues estará por ahí colgado en mi árbol y me mandó también un paquetito pues lleno de cositas navideñas que puedo utilizar obviamente en mis December Dailies trae medias perlas trae die cuts trae medias perlas no gemas trae varios charms una servilleta unos adornitos navideños súper bonitos este capasillos listón trae muchas muchas cosas muy muy lindas muchísimas gracias Vicenta te lo agradezco un montón se tardó bastante pero lo bueno es que ya está aquí ya está aquí en mis manitas y de verdad son detallitos que yo saben que agradezco agradezco muchísimo y me ponen muy muy contenta y bueno pues yo por el día de hoy me despido muchísimas gracias por ver este video como les digo las compras que hice pues son de Office Depot de la tiendita del scrap de Tuesday Morning que pues lo único que les podría dejar el link es de la tiendita del scrap de donde hace las ventas en Facebook así que por aquí se las dejo en la cajita de descripción de el video y bueno pues yo por el día de hoy me despido muchísimas gracias por ver este video ya saben que si tienen cualquier duda cualquier comentario me la pueden dejar aquí abajito y con gusto les responderé yo los veo en el próximo video bye 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 bye